Los cibernautas pillaron a Halsey copiándole su estilo a Ariana Grande y la irreverente cantante salió a defenderse. ¿Quién iba a pensar que unos outfits causaran tanta controversia? Los fans de Ariana Grande se molestaron con Halsey después de que notaron que un look que llevaba durante su gira era casi idéntico a uno que lució Ariana Grande. Y claro que no se tardaron en expresar su opinión en Twitter. Este fan tuiteó la comparación diciendo, Halsey le acaba de robar el outfit a Ariana de su Dangerous Woman Tour y lo está luciendo en su gira. Halsey fue rápida en responder diciendo, amo a Ari, no sabía de esto pero está bien, mis outfits varían pero pensé que sería un buen recuerdo de mi gira Badlands, puro amor. Bueno y así aclaró que ella lo había lucido primero, no sé pero bueno, arrobabibianfabiolave es mi Instagram, cuéntenme qué opinan de que las estrellas luzcan looks similares. Comenten aquí debajo también y después opriman aquí para ver un repaso de famosos que fueron acusados de copiar canciones. Suscríbanse a Clevver y nos vemos en este video.